Y mucha atención, los atracos a plena luz del día mantienen en alerta máxima a los ciudadanos que temen andar tranquilamente por la ciudad de Bucaramanga. María Angélica, y es que durante los casos registrados durante el fin de semana la preocupación se hace mucho mayor y exigen respuestas a las autoridades. Uno de los casos ocurrió el pasado sábado en la Carrera 27 y quedó captado en un video aficionado, justo en el momento en que los delincuentes en medio de un trancón aprovechan para acercarse a un vehículo y robar al conductor. El hombre de camisa blanca amenaza a este conductor con arma cortopunzante, procede a quitar un objeto de valor y emprende la huida subiéndose a una motocicleta que lo esperaba al otro lado de la vía.